¿Cuántas mentiras dijiste hasta que pudiste robarme mi amor? Yo una tonta fui, ¿por qué te creí? Todas tus mentiras ¿Por qué me pagas así? Si yo buena fui, todo te lo vi Dolor de amor, me arranca hasta las penas De mi corazón dolido por tu adiós Y aquí sin ti, mis noches son tan frías, me dejaste aquí sin vida, hecha pedazos Y pensé que me moriría, pero hay otra vida que espera por mí No sé bien, cómo olvidarte, y qué debo hacer para no extrañarte ¿Por qué me pagas así? Si yo buena fui, todo te lo di Dolor de amor, me arranca hasta las penas De mi corazón dolido por tu adiós Y aquí sin ti, mis noches son tan frías, me dejaste aquí sin vida, hecha pedazos Y aquí sin ti, mis noches son tan frías, me dejaste aquí sin vida, hecha pedazos Y aquí sin ti, mis noches son tan frías, me dejaste aquí sin vida, hay otra vida que espera por mí Gracias por ver el video.